Zendejas otra vez, nada más hay uno adentro del área y Zendejas va a buscar a Henry antes se lo dejó vivo Andrada era una pelota era una pelota de rutina estaba dando rebote muy no se le esperaba, no se le esperaba a Reyes no se le esperaba a Israel Reyes le quedó la pelota nada más para empujarla pero no pudo